Buenos días, Salva. Hola, buenos días. Ahora nos pilla un día así un poco raro entre la super euforia del otro día y un partido tenso contra el Celta, ¿verdad? Bueno, nosotros ya hemos cambiado el chi, estamos pensando exclusivamente en la Liga porque la Copa ya ha pasado, llegará en una semana y tenemos que pensar solo y exclusivamente en el partido tan importante contra el Celta, como tú dices, y pensar en la Liga, es un partido súper importante para conseguir tres puntos y seguir haciéndonos fuerte en casa después del tropiezo contra la IBA. Es evidente de todos modos que un buen partido contra el Celta os puede dar ánimos y a la gente para seguir ilusionándose con la Copa, porque ya te digo yo que aquí la marea de la ola de la Copa no va a parar. Bueno, es bueno, es bueno y bonito que la gente esté ilusionada con la Copa, pero nosotros tenemos que mantenernos al margen y pensar en el siguiente partido que es de Liga. Es súper importante conseguir tres puntos, seguir ganando en casa, nos pondríamos con 23 y sería importante por todo lo que conlleva. Cuando llegue el momento de la Copa pensaremos en los partidos. Buenos días, ¿cómo ves tú personalmente al rival del sábado, al Celta? Bien, es un buen equipo, creo que hace un fútbol muy atractivo, le gusta tener la pelota, un equipo muy ofensivo, jugadores muy importantes, jugadores de calidad, jugadores que hacen gol con facilidad. Sí que es verdad que llevan bastantes partidos sin ganar en Liga, pero bueno, es un buen equipo, seguro que nos lo va a poner muy difícil y bueno, tenemos que también un poco centrarnos en nuestro equipo. Sabemos que si hacemos las cosas bien y estamos metidos en el partido, somos un equipo difícil para ganar. Buenos días, Alba. Después del partido de Copa, el míster dijo que había jugadores que habían demostrado muchas cosas y que se lo pensaría de cara a hacer las alineaciones en Liga. No sé si notáis que la competencia está creciendo a medida que el equipo se va haciendo mejor en las dos competiciones. Sí, lo sabíamos desde el principio esto, sabíamos que lo hemos dicho, lo llevamos diciendo toda la temporada, que tenemos un gran grupo, cualquier jugador puede entrar en cualquier momento y lo venían demostrando. Los jugadores menos habituales han tenido oportunidad en Copa y lo han aprovechado fenomenal. Esto es bueno para el equipo y es bueno para el míster que tenga las cosas difíciles y tenga donde elegir. La competencia siempre va a ser buena para el club y para el equipo. Buenos días, Salva. Después del tropiezo de Leibar hay ganas de quitarse la espina de un mal partido en casa y un poquito seguir a la escena del partido del otro día de Copa, con el público volcado, el equipo súper metido. ¿Es el día de que Cornellal Prado vuelva a ser un fortín? Sí, está claro. El partido de Leibar nos hizo mucho daño porque veníamos de una racha muy buena, tuvimos el parón y teníamos muchas ganas, mucha ilusión de conseguir esos tres puntos que nos hubieran metido. Hoy hay una zona muy cómoda, pero bueno, no fuimos capaces, un tropiezo bastante importante y queremos arreglarlo cuanto antes. Cuanto antes el partido contra el Celta y es lo que queremos, conseguir los tres puntos. Buenos días. Buenos días. Este equipo ha sido capaz de lo mejor y de lo peor, ya han gustado sus dos caras. Ahora mismo está viviendo la euforia de un triunfo que se puede considerar un punto de inflexión de aquí en adelante. Bueno, capaz de lo mejor y de lo peor no estoy muy de acuerdo. Sí que es verdad que fuera de casa el equipo ha sido muy regular, no hemos conseguido ganar nada más que un partido y eso hace que sea una temporada irregular. Pero bueno, creo que hemos mostrado buenos partidos, buenas caras, el equipo es capaz de hacer las cosas muy bien y como he dicho antes, si el equipo está metido y en todo momento hay concentración y con los jugadores que tenemos, yo creo que somos un equipo bastante difícil para ganar. Sabemos que podemos competir con cualquiera y creo que lo hemos demostrado. Cuando me refiero a lo mejor y lo peor es que después de un partido grande como el del otro día, viene uno en el que la gente se queda decepcionada, como puede pasar el día del Eibar. ¿Qué clavijas hay que apretar para dar la continuidad, alcanzar esa regularidad que estáis pidiendo y que solo conseguiste, me parece, en un tramo de temporada, tres o cuatro partidos con muy buenos resultados? ¿Qué es el salfaltado? Es difícil, es difícil responder a esta pregunta. Como te he dicho antes, veníamos del parón, de una racha muy buena, queríamos seguir ganando y como tú dices, hicimos ese mal partido contra el Eibar que no hizo perder el partido. Bueno, son detalles, hicimos una primera parte muy mala, fallos de concentración, se puso el equipo 0-2 perdiendo y los partidos cuando te pones perdiendo se hacen muy difícil. Tenemos que corregir esto, tenemos que salir al campo mucho más metidos y como te he dicho antes, cuando el equipo está concentrado y metido en el partido, somos un equipo muy difícil. Buenos días, Alba. Aunque comentas que estáis centrados plenamente en el Celta, ¿qué primera valoración puedes hacer de la eliminatoria que os espera contra el Sevilla? Bueno, sabemos que es un equipo muy difícil, jugadores de primer nivel, un equipo que está arriba en la liga, que hace las cosas muy bien, un equipo muy trabajado, un entrenador que trabaja cualquier mínimo detalle y jugadores de muchísima calidad. Como te he dicho, en la zona de arriba tiene jugadores que marcar la diferencia y bueno, nosotros también tenemos nuestras bazas para intentar hacerle daño. Hola, Salva. Comentaba el otro día el míster Sergio que si tuviera que reforzar una posición en este mercado de invierno sería el extremo, que estaba un poco cojos en esa posición. No sé si opinas lo mismo un poco por la parte que te toca, que también ocupas esa demarcación. Bueno, yo no soy nadie para decir lo que tienen que afichar o lo que no. Hay gente responsable de esto y cualquier jugador que pueda venir, si es para aportar al equipo, pues me viene y desea. Sí. ¿Se puede decir que has estado totalmente recuperado de las molestias que arrastrabas después de Navidad? Sí, sí, estoy recuperado, no tengo ninguna molestia. ¿Y el mejor momento desde que has llegado? ¿De nivel físico a nivel de implicación en el equipo? Bueno, me he lesionado creo que cuando me encontraba mejor. Me ha llegado el parón de Navidad, después la lesión, pero bueno, me encuentro bien, estoy con ganas, estoy con ilusión y bueno, quiero ayudar al equipo, que es lo importante. Siempre he dicho que lo más importante aquí soy yo y tenemos que remar todos para el mismo lado para que funcione el equipo. Hola, Salva, buenos días. Un par de cuestiones. La primera, si el equipo ha salido reforzado no solo de haber eliminado al Varence, sino de la eliminatoria de los dos partidos y luego si en particular también se ha reforzado que quizá necesitaba un partido así, Felipe. Sí, está claro que son partidos que refuerzan, es un rival de entidad, jugador es de un equipo hecho a base de talonario, de traspaso, de jugadores muy importantes y claro que no refuerza. Sabíamos que era muy difícil pasar a la eliminatoria, pero confiábamos en nuestras posibilidades y creo que tanto allí como aquí hemos sido merecedores y superiores a la Valencia y por esto que hayamos pasado. Y en cuanto a Felipe, pues bueno, claro que le viene bien a cualquier jugador hacer un partido así, meter dos goles, que la gente esté con él, que le apoye, eso es súper importante para él y para cualquier jugador. Gracias.